Sí, el presupuesto participativo está dentro de esta secretaría, estaba proyectado desde un comienzo y bueno, este año lo podemos empezar ya a ejecutar. Es una experiencia para Moreno novedosa, es la primera vez que esto se va a llevar adelante, por eso, como decís vos, elegimos una localidad para poder iniciar y dar los primeros pasos en la implementación del presupuesto participativo en el partido. Luego, a partir del año que viene, el 2014, esta experiencia se va a ir extendiendo a todo el partido de Moreno y donde vamos a trabajar con el presupuesto participativo. ¿Y qué es el presupuesto participativo? El presupuesto participativo es la oportunidad que tiene la comunidad, los ciudadanos de Moreno, de definir en qué se gasta un porcentaje del presupuesto municipal. En qué se gasta y aparte van a poder elegir a través del voto popular los proyectos que quieran ejecutar. ¿Cómo se eligen esos proyectos y cuál puede ser la participación del ciudadano común a través de instituciones, ONG, asociaciones o particulares? Sí, sí, a ver, los vecinos, toda la comunidad puede presentar proyectos. Obviamente, hay proyectos que los presentan por instituciones, hay proyectos que los presentan vecinos, que se juntan, un grupo de vecinos. Nosotros pedimos por lo menos que sean tres familias las que acompañen un proyecto. También las mesas barriales, nosotros desde la Secretaría venimos trabajando con el programa de mesas barriales, que es una política que lleva adelante la Municipalidad de Moreno. También en el marco de las mesas se impulsan ideas e iniciativas. Nosotros trabajamos con todas las áreas de la gestión municipal. Entonces, según el proyecto que se implementa, es el área con la que se viene trabajando. El área municipal lo que ve es la factibilidad técnica de ese proyecto, los acompaña en la elaboración de la idea y en el presupuesto, en el armado presupuesto de ese proyecto. Luego, lo elige la comunidad. En el caso de Trujuy, vamos a estar en el mes de diciembre votando con el padrón que se va a votar en las elecciones de octubre. Van a poder votar todos los ciudadanos de Trujuy y elegir qué proyecto quiere, que simplemente con el presupuesto del 2014. ¿Qué tipo de proyectos pueden ser? Venimos trabajando con cinco tipologías de proyectos. Las tipologías son infraestructura y equipamiento urbano, infraestructura y equipamiento comunitario, educación, salud y cultura y deporte. ¿Hay un monto fijo previsto para este ensayo, porque es la primera vez en Moreno, presupuesto participativo, en porcentaje de lo que se va a gastar el año que viene en el presupuesto o suma fija? Sí, en este momento, como decís vos, es la primera experiencia, el primer ensayo, y está todo acomodándose, digamos, en la sociedad que empieza a implementar esta práctica que es Nueva Moreno y también en el Estado local. Nosotros lo que fijamos es un monto fijo en esta primera etapa, que son hasta 500.000 pesos por proyecto y el monto total del presupuesto participativo es de un millón y medio de pesos en esta primera etapa. Entonces, obviamente, va a haber proyectos que pueden llegar a tener 500.000 o menos. Lo que vamos a hacer es, con el sistema de elección de proyectos, se va a gastar el millón y medio. O sea, puede haber, si la gente vota y elige tres proyectos de 500.000 pesos, por ejemplo, en tres proyectos ya se gasta en la totalidad del monto. O puede ser que sea más proyectos según el monto de cada iniciativa.